¡Vean! ¿En tu perfil pusiste? Sí, yo puse eso. Pero eso acá dijo Benjamin Osunan. ¿Quién? Benjamin Osunan. ¿Qué dijo eso? Eso, Benjamin Osunan lo que dijo. Debemos ser los afectados, ¿no? Yo también soy afectada. ¿Sabes cuántos años haría acá alquiler? 20 años. 20 años haría acá alquiler. Estoy en la calle ahora. Todo ya está en la calle. Mucha gente está acá en la calle. Mira. Esa es una cosa tan paraguayo. Tan necesitado. No te rías de la desgracia. Hoy me caigo yo. Mañana te puedes traer hoy. Y no le dedique. Acá no hay politiquería. Acá hay paraguayo. No quiere trabajar. Solo usted te voy a decir. Está interrío en hacer. Mucha mamá de familia está llorando. En la calle. Yo creo que no sé cómo la señora sabe. Usted tiene que ir a hablar. Dice que soy paraguayo. Tu problema era con la dueña. Sí. Es que usted anda ahí botada. La gente debe. Sí. El problema es con la dueña. Yo arreglaba que con la dueña y con la dueña me diga, ¿sabe qué? Tiene ocho días para salir. O un mes. O lo que quiero. A mí lo que me duele es que vos como paraguayo y otros como paraguayo me ataquen a mí como si yo fuera usurpadora. La Municipalidad de Ciudad del Este me cobró patente hasta diciembre de este mes. Nunca soy usurpadora. Ni no soy. Eso te quiero decir. Mi trabajo no es tan legal así como vos pensás que es. Y que no me vengan ahora a decir usurpadora. Tengo documento acá. No soy usurpadora. Y Calera Laverna ni sabe de la existencia de este monumento. No le interesa un comino. Así como la Intendente no le interesa un comino si mañana vos te caes o te cueres o te pasas. O si mañana vos comés o dejás de comer. Acá ya me dio el problema entre nosotros. Ya me voy a apagar la paga. Y no te vayas a olvidar de eso. Y me dolió lo que escribiste en tu país. Yo no me enteraba de eso. Yo te apreciaba por eso te seguís. Reisab. Reisab. Como está escrito. Lo que dijo en el 93. No vaya a ser fanático. No vaya a ser fanático. No vaya a ser fanático. No vaya a escribir. Sí.